Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Mari Catalano y hoy te voy a enseñar a decorar una torta en ganache y con macarons. Lo primero que vas a necesitar, por supuesto, es tu torta previamente rellena. A mí me gusta rellenar las tortas y meterlas a la heladera para trabajar con las tortas frías. Si querés que te enseñe a rellenar así con fajas de acetato, decímelo en un comentario y otro día les hago un video. Además, vas a necesitar tu ganache, en este caso es un ganache 5x1 de chocolate blanco que ablandee en el microondas. Si tenés problemas con tu ganache o no sabes hacer ganache y querés aprender todos los tips y secretos, te invito a mis aulas virtuales donde vas a aprender todo, así que podés encontrar toda la info en el link que está en mi perfil. También lo que vas a necesitar son discos guías. Fíjate que yo le puse ganache a uno de los discos y ahora lo que estoy haciendo es poner la torta encima. A mí me gusta ganachear invertido, así que fíjate que el ganache está en la parte de abajo de la torta que después va a terminar siendo la parte de arriba. Y lo que estoy haciendo en este momento es nivelar la torta porque soy súper obsesiva y quiero que me quede súper bien. Y ahora con un scrapper lo que vas a hacer es alinear los discos para que ambos te queden iguales y puedas ganachear tu torta y te quede perfecta. Le pongo siempre un palito de brochette para que el disco de arriba no se mueva porque no lo pego con nada. Y vamos a empezar a hacer una capa recoge migas, muy finita la capa de ganache y el ganache que saquemos no lo vamos a mandar al bowl grande, sino que vamos a mandarlo a ese pequeño bowl rosa que te mostré recién. ¿Por qué? Para que las migas no te contaminen todo el otro ganache porque esta torta no va a estar forrada, entonces no tienen que verse migas por la decoración externa de la torta. Una vez que hiciste la capa recoge migas vas a dejar ese bowl chiquito rosa aparte y vas a empezar a agarrar ganache del bowl grande y vas a empezar a poner una buena capa de ganache, una buena cantidad y vas a ir alisando con el scrapper. Lo importante es que siempre, 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 repito, siempre se ve al borde de ambos discos, el disco de arriba y el disco de abajo, que son los que te marcan la cantidad de ganache que va a tener tu torta. Y la vas a alisar hasta que quede perfecta. Una vez que ya te quede lista, el ganache por supuesto se va a empezar a endurecer sobre la torta porque está hecho en una proporción para que se ponga duro a temperatura ambiente. Lo que vas a hacer es seguir con las otras decoraciones. Vamos a colorear con colorantes de Griselda de Pedro, un poquito de ganache, en este caso lo dividí en dos pequeños bowls y les fui poniendo colorante. Porque amo las espátulas que estoy utilizando, las conseguís en mi tienda de herramientas, la tiendita Pasteleril y hacemos envíos a toda Argentina. Es una espátula como alargada, entonces me parece súper práctica para revolver y batir pequeñas cantidades como puede ser ahora ganache o cuando se eslace para las galletitas, me parece ideal. Pero bueno, una vez que tengas tu ganache ya coloreado, vamos a empezar a hacer pequeñas manchas sobre nuestra torta, es lo que viene a continuación. Yo sigo poniendo colorante ahí. Ahí me quedaron listas y vamos a hacer pequeñas manchas. Ten en cuenta que esas manchas se van a agrandar con el scrapper. Cuando pasemos el scrapper se van como a arrastrar y agrandar, así que no hagas manchas muy grandes porque si no te va a quedar toda la torta del color que hayas elegido para hacer estas manchitas. En este caso me hubiera quedado toda la torta rosa. A continuación lo que vamos a hacer, esto que estás viendo, es una pistola de calor rosa, por supuesto, como todo en este taller. ¿Para qué la uso? Para darle un poquito de calor a mi torta, porque como el ganache está hecho en una proporción para que se ponga a dura temperatura ambiente, se empieza a secar sobre la torta y es difícil alisarla, entonces le doy un poquito de calor. Por supuesto que también puedes utilizar un secador de pelo, no hay problema con eso, por favor, cuidado y que es higiénica la cuestión, ¿no? Por eso yo tengo mi pistola de calor que es pura y exclusivamente para las tortas. Y vuelvo a poner manchitas, vuelvo a pasar el scrapper la cantidad de veces que yo considere necesario hasta que quede lista. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestros macarons. También tengo un aula virtual de macarons a la que son todos más que bienvenidos, tienen toda la info que aparece en el link de mi perfil. Ahí lo que estaba haciendo era acomodar los macarons para ver más o menos cómo iba a distribuir los copitos. Estoy utilizando la misma proporción de ganache y el pico 1M de Wilton, que saben que lo amo. Y ahí empecé a distribuir mis macarons entre los copitos. No los pegué ni nada por el estilo, simplemente los fui acomodando y quedaron como apretaditos entre los copitos. Queda súper linda la torta y súper delicada y no es un trabajo que te haga tardar mucho tiempo en hacerlo. Una vez que tengas todo esto listo, vamos a agregar más detalles. En mi caso lo que hice fue utilizar un papel rose gold de Griselda de Pedro, que también lo podés conseguir en mi tienda de herramientas, la tiendita Pasteleril. Abajo te la dejo etiquetada. Y con un poquito de gel de brillo y una pinza de precisión empecé a pegar mi papel. Lo que tiene de bueno es que no se afecta tanto este papel si lo tocas con la mano. Así que fíjate que a veces lo ayudo un poquito con el dedo. Eso está súper. Y así vas a ir agregando todos los destellos de papel que quieras. Yo simplemente los puse como unos pequeñeces ahí para que tuvieran como una cosita. Y a continuación, por supuesto, ¿qué es lo que voy a agarrar? Glitter comestible, en este caso tornasol. Y una brochita de maquillaje grande que uso pura y exclusivamente para las tortas. Chequeate lo que va a pasar en este instante. Intento poner glitter y ¡pum! ¡Me quiero morir! Se me cayó la brocha encima de la torta. Pero como hice una buena proporción de ganache y ya estaban duritos los copitos, fíjate que ahora muevo la torta y los copos están intactos, están perfectos. Así que ni me estresé y seguí poniendo glitter por encima y en las paredes de la torta. Vos no llegas a verlo, pero te juro que en vivo en directo quedaba divino. Y así de divina te va a quedar la torta. Si te gustó, compartilo con las demás personas y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!